Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Charming! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! It was a little bit! It was a little bit! But we wanted a little bit! And a little bit! What happened Anna? It was a little bit too! Marieinnen the house! You have to give it Sofia! Let her up! That one! One! Two! Three! 1, 2, 3 ok, nomas quiero dejar saber a la raza aqui de que esto es fraude esto es fraude, no son 24, son 25 nomas que es un fraude ahi que no existe? oh my god, mi mama me trajo a 24 años 24 mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 que dice? lo mejor lo mejor de asunto va a ser la señora que esta feliz que cada vez hay un cumple mas años para que acerque la edad de ella pobrecito aqui esta mi de honda honda nosotros estamos en cumpleaños y el primo esta en honda ok, ese es el video de que el video? ese es la foto? a veces mando el correo? no no fue ese? no fue otro honda no joda ese es el que le decía yo no joda no había en esa foto mireme veme un segundo si no ahorita la escribimos eso es fruta mamma yo quiero esta yo quiero esta yo quiero esta es melocotón yo quiero esa ah esta ah esta ah esta ojo oiga échese un pedacito vamos a matar a Yeri que quiere ella quiera ya dejen que le esta que cae mire 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 que se ha caído tantas veces que el maile va a morrer el de nosotros que esta banco se va a hacer lo que va a dar en 1800 le doña gorda Ahí está la foto, por favor. Está envidioso. Ay, yo quiero esa. Si, mi, ahorita, permíteme, ¿quieres? Yo quiero una. Sí, también, ahorita. Espérense. Emelie, 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 tú me vas a comer pastel ahorita. Dejen a Kevin, Kevin está adentro, miren. Entre cine, ¿sabes? Para ella que va el bar y se vale la pena, porque hay un montón de carros, ¿me entiendes? El rollo que están todos... O sea, para libre, así no. Ah, así no.